Y bien señores, vamos a empezar con esta, bueno vamos a hacer la misión de el dragón y el lobo terrible, dice Primero hay que hablar con este wey, con Luthanis Ok, ya quedó uno Se llama la última jugada de esa misión Ok, hay que hacer esta misión de el dragón terrible y el lobo Ah ok, 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 olvídalo, es opcional el que hablemos con todos en el equipo Al parecer es la misión final Ah que pedo, aguanta, aguanta Y ahora si vamos a empezar con lo que es la misión principal Ojo a este punto del juego, si tienes misiones secundarias pendientes ya mamó todo Gracias a tu trabajo el bosque de Arlatán ha salvado innumerables exploradores del velo Y ahora pueden brindarte un apoyo excelente Alguien con experiencia en lidiar con protecciones mágicas o de en enfrentarse a los enemigos en combate tendrá más probabilidad de éxito Sobre todo si el héroe heroína O heroine Ahora que mamadas, ahora heroine wey De la guardia del velo Vamos a mandar a Tash wey Alguien con experiencia contra magos, Lucanis Bien vamos ahí Alguien con experiencia contra enemigos enormes o autómatas tendrá más probabilidades de éxito Vamos a mandar a Embridge Bien wey, nos quedamos con el equipo más chingón Perro chin que podemos armar wey Vamos allá señores Uy, no pinches mames Esta si es la guerra Cámara, vamos a decir que por la libertad Y al fuck you Mucha cinemática wey Todo esto lo pudimos haber jugado wey Como 10 minutos de cinemática Ok, la misión se llama la última jugada Y tenemos que encontrar a solas Primero hay que acabar con este wey Uy Voy a darle un ataque necrótico Un robo de vida Y usamos habilidad Especial Vale, ataque necrótico Bien de nuevo Escudo Detenemos el tiempo Listo Todas nuestras habilidades cargadas Definitiva también cargada al máximo Esquivamos al torote Hay que ir rompiendo todo Ya se la saben Uy, uy, cuidado Y vamos allá Y vamos allá Bien, un ataque necrótico Un robo de vida Un robo de vida Ataque necrótico a este wey también Detenemos el tiempo Usamos runa Y ataque necrótico otra vez Y de aquí ya nada más Usamos ataques normales Y listo señores Ojo Aquí hay algo Ok Uy Vean lo que yo les decía Ejemplo Vean aquí Si le doy en el diario Estas misiones Dicen que ya no están disponibles O sea Tienes que hacer Todas las misiones A la de a huevo Durante Tu partida Antes de llegar Al punto De la batalla Digamos Ay, se me olvidó el nombre Pero Se los voy a subir En un video Así como de consejillos Bien Bien Vamos a hacer ataques Bien Necrótico Necrótico Papá Un robo de vida Y otra vez Necrótico Sale Definitiva Para el daño Que le hizo Vato Ok Otra vez Necrótico Ay No pinches Mames Hicen los pinches Fantasmas Castrosos Güey Uy Cuidado 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 Bien Tenemos al fantasma Ahí Bien Bien Un robo de vida Ok Necrótico Vamos a inventar A este güey Ay No Cuidado 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 Y aquí es donde Lo reventamos Papá Un robo de vida Listo, quedó ese güey Listo, güey Las peleas empezaron a tornar difíciles A partir de La misión de los dioses, güey Vamos a ver qué pedí yo Ok, ya saben Yo omito todo esto Y, ok De este lado no hay nada Ojo, cofre en miniatura Bueno, 22 monedas, güey Para un Nam, pero un vive 100, güey Ahora sí Vamos por acá Ojo Uy, uy, uy Es fantasma ese güey Cuidado, cuidado Ah, ah Ok, hay que usar pura de esta Para tratarle de quitar la armadura Ahí afuera usamos un robo de vida Y Una definitiva Y con esa se lo lleva a la chingada, papá Quedó bien, güey Aquí el único dios soy yo, señores O quién sabe, ¿verdad? Ojo, cofre, señores Otro mini cofre Bien Zona nueva Barrio de los Boutiques O el barrio de las Boutiques Ok, es Solas Solas está ayudando, güey Bien Bien Le decimos que se vaya la chingada Casi, casi, señores Y bien, güey Vamos a pelear con él, o... No, se volvió nuestro compi Pero ojo Primero vamos a ver si encontramos algo por acá Ojo, aquí hay algo, aquí hay algo, señores Un tejido imperial, dice eso Inaccesible Aquí hay varias curaciones para quienes se puedan curar Yo no puedo usar curaciones Ojo, aquí hay algo Algo más, cofre mini Y del otro lado también había algo Pero vamos a ver, vean Un recuerdo Y un cristal perfecto Más cuatro, bien, güey Ojo aquí Material Tejido imperial Oro Vamos del otro lado Solamente hay que ver rápidamente si no hay igual más cosas Vean, allá hay algo de valor, güey Está brillando como de color dorado, güey Antes de irse de este lado de la misión Recojanlo, ojo Ok, frasco azul Cargamos definitiva un poco más Ojo Un camino cubierto de azul Creo que de ahí llegamos, ¿no? Bien, ya exploramos bien Obtuvimos incluso recuerdos, señores Cuando lleguen a esta parte de la última jugada Muy importante Tienen que explorar bien Ay, no pinches, mam Oh, lo bestia, güey Ese güey se los chingó a todos, güey Ojo Ojo, hay un cofre aquí Ábrelo Ok Nuestra hoja de duelista ya se volvió mucho mejor Uy, cuidado Güey Son un chingo, gato Un robo de vida Vamos ahí Bien Usamos esto Usamos esto Y vamos a dejar que nos sigan para usar la definitiva entre todos Para que se la compartan Ay, pinches monos Y ahí, ahí se la van a compartir todos estos güeyes Vean Bueno, no les hizo casi daño, güey ¿Cuál es el pinche chiste ahí, güey? Vamos Necrótico Bien Pura necrosis, papá Otra vez necrótico Una hemorragia Y ahí está Otra vez Rayo Detenemos el tiempo Usamos el escudo de nuestro compita Necrótico Necrótico, papá Bien Vamos a hacer un eléctrico Y con eso quedó, güey No, güey Yo cuando vi que eran un chingo Dije No, mami Esto va a estar Complicado Pero bueno Vamos a ver, señores Vamos Ah, pinches animales Vamos a ver si aguantan esta Y listo, papá Ojo Camino escondido No, olvídenlo Por aquí llegamos, creo Ojo, ese sí es camino escondido Vean Un refugio Ok Dice que Puña de queso Dice eso Tejido imperial Una nota Y un cofre Bien Ojo Un cristal Vamos, 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 vamos Definitiva Escudo Bien, vamos, ya Bien, vamos, muy bien, señores Hoy más de estos güeyes ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Ok, salió creo que un fantasma A ese wey es el que hay que reventar rápido Porque este wey es el que más problema puede dar de todos No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Ahí está Definitiva Necesito encontrar al tarado fantasma Aquí está Listo, el más problemático ya, ya, ya abajo Muy bien wey, esta, esta pelea está yendo Muy favorable para nosotros Vamos ahí, definitivo Bien, nuevamente No wey, puede ser un chingo Pero les damos hasta para llevar Más nos le va a faltar al jefe para reventarnos Mierda Son peros de un chingo wey, otra vez Este pedo está lleno de Oleadas de jefes Ojo, material Ok, cuidado, vamos a reventar primero Al pinche mago este Al pinche mago oscuro Ah, pinche mago Ah, pinche mago Te vamos Bien, 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 vamos a reventar Bien, bien, bien mago, bien Vamos a reventar Vamos a reventar Bien, bien, vamos ahí Vamos bien, vamos bien con este ataque Ay, wey, si wey no se deja de teletransportar Ahí está Por lo menos lo agarramos con la definitiva Y listo, señores Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ok, zona nueva Oh, no mames Un dragón más Ok, nos dio la daga Mágica Wey, el archidemonio El dragón más perro, wey No, lo quiero reventar yo Oh, ve eso No, wey, de las mejores escenas del juego No, 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 no Bien, vamos bien Ok, caída Me va a sonar al parecer Oh, no mamis Va uno de los pinches tanquesotes Pero con armadura De corrupción, güey Ah, no, sí, güey Cámara, vamos a ver si sí es cierto que no hay pinches, chicos No, sí, creo que sí, güey Cámara, vamos a hacer puro ataque de este Porque ese es el que rompe las armaduras Cámara Vamos, vamos, vamos Definitiva, definitiva Vamos, papá Ok, esto está Medio complicadillo Ahí está, tenemos el tiempo detenido Para cargar nuestras habilidades Con ataque normal Bien, enfriado todavía, güey Quedó congelado el güey UY 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 aU UY UY Bitte, lňá, lňá UY 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 vamos 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 la provocación de nuestro compita ok ya lo derrotamos uy le corto la B perdolaga pobrecita de nuestra compita esta corrompida wey matala no el archidemonio wey watchen disfruten la cinemática oh mira la ok todos sobrevivieron al parecer ok quiero enfrentarme al archidemonio si o si me vale madres la vida ok la ultima jugada completada señores bien quedo nueva misión ultimo aliento dash ya llego al nivel 8 al parecer emrich nivel 6 con 2 puntos adicionales de habilidad bellara igual nivel 8 con 2 puntos de habilidad adicionales nuca enis nivel 6 señores con 2 puntos adicionales de habilidad vamos a ver quien mas oh yo subi a nivel 47 watchense esa papa ok me dieron obviamente un punto de habilidad a mi personaje y bueno vamos a gastar los puntos de habilidades camaradas tienes 2 puntos de habilidad veamos ok con ella tenemos al máximo el detener el tiempo y la cura de hecho la cura no la usamos porque no la podemos usar esa yo creo que se la voy a quitar recuperar vamos a recuperar todas estas esperen no uso habilidades curativas en lo personal esta ya no y en su lugar yo creo que vamos a usar esta de desgarro eléctrico provoca debilidad daño eléctrico ok vamos a meterle esta y ahora si a leer porque aquí solamente se puede una cuando se cierra el desgarro se genera una onda de choque con 150 de eléctrico al terminar deja una trampa que inflige 50 de daño eléctrico por segundo a los enemigos que caigan en ella el efecto dura 6 segundos ok creo que nos conviene mas este porque este causa 150 de daño eléctrico pero este bueno vamos a usar esta esta y esta y luego tenemos dos puntos todavía que yo creo que vamos a usar en las flechas listo señores ah pero vela tiene ojos satánicos oh espérense este güey porque no me dieron puntos para el güey ah porque ya lo tengo en nivel 10 el es mi confidente solamente que tengo que desbloquear esta madre ok embridge dos puntos de habilidad el del tiempo vamos a usarlo aquí aquí y se intensifica el efecto ralentizador de esta técnica o los camaradas pueden usar técnicas mientras tiempo lento y los tiempos ok esa esa vamos a usar luego de ella ay heroína caída güey no no quema güey arde ella fue el de las primeras que pudimos reclutar papá ok vamos a usar esta para aplicar a ver que dice cuando se activa obtiene 50 de inercia ok bien ok ella no nos dieron puntos y detach pues bueno detach si nos dieron tenemos estas y vamos a usar esto para mejorar esta también bien habilidades nuestras propias de nuestro personaje ok aquí pues bueno no se se dan cuenta no tengo la la gran cosa por así decirlo pero vamos a adquirir esta habilidad bien vamos a personaje creo que ahorita no no es necesario cambiar nada bueno señores en otro video les voy a subir el último aliento gracias 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 Gracias.